Muy buenas y bienvenidos, espérate, tengo la cámara apuntando a la mierda, ahí sí Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos hoy en un preguntas de Discord Y alguien dirá, Hans, este video se está subiendo muy tarde, y sí, una hora tarde Es que tenía la caga en la pieza, o sea, no tengo foto, weón, pero tenía la caga Porque más sencillo me equivoqué de pintura y fue un huevo No importa, detalles más, detalles menos, estoy aquí, grabando Una hora tarde, sí, pero grabando, eso es lo importante Así que, pregunta de Discord, que es lo más rápido y más simple de grabar Así que, dicho esto, primera pregunta, dice ¿Te imaginas que cuando tenga mi RPG listo y lo juegues, conozcas al bardo, Maxi Que te contará puras cosas inútiles cada vez que te lo topes? Creo que será peor que muchos NPCs de Pokémon y no lo verás solo una vez Eh... ya, y la pregunta sería... Eh... que si me lo imagino Pues... A ver... Eh... Es que tú estás estudiando una buena que ver, casi no tienes tiempo Porque haces mil mierdas para dejar abandonadas todas Entonces es curioso Eh... y que esto lo hemos hablado más de una vez O sea, literalmente De que haces mucha mierda y no abarcas para tanto Así que, a mi entender No creo que esté listo, al menos en el corto plazo Puta, me encantaría decirte lo contrario, pero... Es que yo lo vivo en carne propia con mi juego de Pokémon Entonces... Entonces... Y eso que yo tengo más tiempo Entonces... No sé Curioso Ahora sí Viva giro Pregunta Siguiente pregunta Que no... Por favor, que sea una pregunta Como periodista ¿Dónde es tu sueño trabajar? Qué buena pregunta ¿Dónde es mi sueño trabajar? Eh... a ver A mí sinceramente como periodista Me llama muchísimo la atención El área audiovisual en general Ya... Eh... Y esto quiero ser muy específico En Chile, lamentablemente No hay... Eh... Un medio que me mega Mega entusiasme Lo que sí hay Hay un multimedio Multinacional Y esto... Lo van a reconocer todos Porque... Yo creo que el sueño de todo periodista En realidad es trabajar para la BBC Y si no es para la BBC Pues para una cadena multinacional Eh... Realmente Obviamente yo creo que el mío Y el de... Diría que el de todos mis colegas periodistas Es trabajar algún día para la BBC Claro ¿Cuál es el tema? Que la BBC se centra Más en economía Política Y... Y todo ese tipo de cosas Más internacional Que... A ver Es divertido Es bueno Es un trabajo Bueno Es fama Básicamente Pero es... No sé Es como curioso Porque... Son... A ver Son temas que me gustan Hablarlos Con gente que conozco Pero no No es un tema que me guste Informarme de eso O sea... Esto lo he conversado Con todas las personas Que me conocen De que... Me carga ver Por ejemplo Noticias en... En Chile Ya las noticias Porque solo hablan De las cosas malas Las noticias malas Y de la política En general De lo malo La BBC Lo bueno que tiene Es que es muy amplio Y te dice lo bueno Lo malo Lo feo Lo bonito Y todo O sea digamos No... No es como que te dice Solo lo malo Entonces... Por ese lado Diría que es como mi sueño Aunque siempre lo he dicho Más que escribir como tal Que me gusta Mi sueño más Va tirando por el área audiovisual Yo creo que Tener algún día Mi propio medio de comunicación Masivo Sería Mi sueño ¿Ya? O sea... Literal ¿Qué pasa? Que en Chile existe el tema De la ley de medios Por lo tanto tendría que ser Solo privado Y aunque tenga el dinero Para hacerlo O me endeude Da lo mismo No voy a poder tener Mi propio medio de comunicación Pero señores gratis Entonces... Diría que por ese lado Me gustaría a mí Tener mi propio medio de comunicación Audiovisual Y con diferentes ramas Encargadas de muchas personas Que conozco Que son muy Muy secas Para la... Para mucho Y que... Y tenerlos a todos Trabajando En un departamento Administrado Por cada uno de ellos Sería Para mí Un sueño Y otra de las cosas Que cada vez me va gustando más Desde que me acerqué Al menos al área más De informática Que tiene que ver más con... Digamos Que tiene que ver más con El periodismo investigativo Para crear cosas Tipo Una compañía de videojuegos Tipo... Novelas Películas Y como más de esa área También es un área Que me llama muchísimo la atención O sea El tema de las megaproducciones Y yo creo que Tira por ahí Ya También no me quejaría Si me tocara Trabajar Como... Digamos Como... El... Y el único trabajo Que aceptaría De este tipo Digamos A no ser que esté cagado De dinero Porque ahí aceptaría Cualquier wea Pero digamos De este tipo El único que aceptaría Así de trabajar Para el periodismo De los malos Que se le conoce Pero... Trabajar para una empresa En comunicación estratégica Sería netamente Trabajar para Colo-Colo Obviamente O sea Sería como ahí Yo organizando Las conferencias de prensa Haciendo los comunicados De Colo-Colo Digo Arturo Vidal Se lesionó la rodilla ¿Cachai? Y todo ese tipo de mierda O... No sé Sería como... Lo genial Yo diría que Eso sería como mi sueño Y por ahí me varío Pero bueno Soñar es gratis Siguiente pregunta Me va a tomar Las cosas aquí Porque no veo Tengo el celular muy allá ¿Qué más te puedo preguntar? No sé ¿Cuándo te suicidas? Esa sería una buena pregunta ¿Qué pasó? ¿Hola? Me había quedado paralizado Bueno Da lo mismo Siguiente pregunta Por favor Una de verdad Maxi Por la rechucha madre Pregunta weaf Bien Llevas dos mierdas En este video Que no son preguntas Por Dios Ahora sí ¿Cómo crees que sería El fin del mundo? No sé Realmente A ver El fin del mundo Es una cosa Que nunca pienso No porque no sea Como Ay pero La vida Y que todo No Va más que nada Porque es como No me gusta pensar En los finales De nada Es como que No tiene Para mí No tiene gracia No tiene lógica Pero si tuviera Que pensar En algo Yo diría que Vamos a morir Directamente Por un ataque Nuclear Entre varios Países distintos Por política Yo lo veo Más factible Que un ataque Extraterrestre Que un cometa Que A que nos trague El sol No Yo lo veo Derechamente Que nos vamos a matar Incluso Antes Que la contaminación O sea Yo creo que Esto va a ser Antes que la contaminación Estoy siendo Pesimista Si Pero Ustedes me preguntaron Esta wea Así que Si te pregunto Por favor Una pregunta Decente Como la de Como la que hizo Maxi De 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 mi sueño Periodístico Nada más Increíble Que Llevo como 8 minutos De video Weón Y Solo hay Una Pregunta Buena A ver ¿Cómo te gustaría Que fuese El fin del mundo? ¿Otra vez? Acaba de preguntar Todas veces lo mismo ¿Cómo crees? Ah no ¿Cómo crees Y cómo te gustaría? Pues mira Mientras yo no esté vivo O sea Digamos Si pasa A mis generaciones Venideras Literal O sea Es que yo no voy a estar vivo Así que es como que Me gustaría que fuera así No Pero Tengo opción No Entonces Sin más Siguiente pregunta Ahora si de verdad ¿Qué opinas De todo lo que estaba sucediendo En Venezuela? Oh Que interesante A ver Es que El tema Venezuela Tiene 17 aristas Y aquí se va a alargar el video De hecho Es más Hasta aquí Voy a despedir el video Espero que les haya gustado mucho Suscríbete si no lo estás Deja un like Y nos vemos en el próximo video Adiós Y ahora si Ya La gente que se quedó Es porque aquí viene a ver Solamente la pregunta Del tema Venezuela Ok Para entender el contexto Venezuela Hay que entender el origen de esto Ya El origen Pero el origen real No Maduro No Real Origen Origen Venezuela A ver Breve contexto Para que se entienda todo Cuando Papi Estados Unidos Que es como Me refiero yo A A las garras capitalistas No a Estados Unidos País Ya porque Estados Unidos País es Genial No Me refiero al modelo Estados Unidos Porque el modelo Estados Unidos Después de la segunda guerra mundial Es un país de que Vale Voy a empezar a controlar Todo Con el factor De decir La unión soviética Aquí Aquí Y acá Que pasa Que la unión soviética Tenía un pensamiento Que para mi entender Y aquí podemos Debatirlo mil horas Es más Conciso Y realista Que el capitalismo Porque el capitalismo Y el sueño americano Funciona en ciertos países Y en ciertos lugares Y a ciertas personas No le funciona a todos No es accesible Para cualquiera Entonces ahí Empieza el problema Porque Latinoamérica Quiere dárselas De sueño americano Y no puede No tiene con qué Aunque alguien aquí Levantaría la mano Y diría Pero Hans En mi país Hay tal cosa Y sí Tienes toda la razón ¿Administrada por quién? Por Estados Unidos Entonces Claro Aquí es donde empieza el problema Porque Yo como chileno Y te puedo dar Fe Porque Chile es El país más largo del mundo Y Me atrevo a decir Que es el único país Del planeta Tal vez Estados Unidos también Que tiene todos los climas Y bueno Me atrevo a decir Que debe ser El único Junto a Estados Unidos Que tiene todos los climas Posibles en el planeta O sea Selva Desierto Nieve Montaña Cerro Colina Prado Bosque Pampa O sea Es que Literalmente Tiene todo Todos los climas O sea En tema material Como tal Hay de todos Y de todo Entonces Cuando alguien dice No pero es que Chile Porque siempre Porque siempre Se embolsa Que Chile es un país En vías de desarrollo Ya Y ¿Por qué? Porque está todo eso administrado No por Chile Por papi Estados Unidos Entonces ¿Cuál es el tema? Es que aquí Es cortar tu competencia Desde antes Que se compita Y ese es el problema En el caso de Venezuela Venezuela tiene Me atrevo a decir que El producto O el O el segundo producto Más importante del planeta Porque me atrevo a decir que el primero es el agua El segundo Que es El petróleo ¿Qué pasa? Que papi Estados Unidos A partir De Ayudar a Israel Ya Este contexto Sucede que Los países Árabes Que administran La gran mayoría De petróleo Le dijeron Te vamos a cobrar el doble El triple O cuatro veces más O derechamente contigo no negociamos Porque tú estás ayudando A nuestro enemigo Entonces Estados Unidos dijo Ok Nos vamos a quedar sin petróleo ¿De dónde podemos sacar petróleo? Que sea un país Cercano Y que me convenga a mí ¿Cuál es el único país? Bueno Brasil Pero aparte de Brasil Que tiene petróleo Venezuela Venezuela Y ahí está el problema Porque Claro Venezuela dijo No Esto es de nosotros A diferencia de lo que hicieron Todos los demás países Y por eso todos los demás países Se llevan bien con Estados Unidos Fue Ok ¿Y quieres esto? Pues Estados Unidos dijo Dame el 51% Y tú te quedas con el 49% ¿Qué significa esto? Que la mayoría la tiene Estados Unidos Entonces por ejemplo Chile regaló el litio El cobre El acero Y así Digamos Todo Y eso pasó con todos los países de Latinoamérica Todos Salvo Dos Uno de ellos Argentina Y los costos Porque Argentina es más grande Territorialmente hablando Que Venezuela Entonces Al principio no había Tanto factor Riesgo Hasta que Argentina empezó a tener Microrrencillas Con vecinos Chile Uruguay Brasil Y no por temas deportivos No estoy hablando de estupideces Estoy hablando de Economía Entonces Argentina Empezó a ser administrado Por un pensamiento más nacionalista De Argentina 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 Y Es por eso Que Argentina terminó Digamos Con un Régimen un poco más Izquierdista Liberal Que es Otro tipo de Izquierdismo Digamos Es otro tipo Es otra variante No es la misma Porque este tira más por el lado Nacionalista Que eso suele ser más ligado a la derecha Más que a la izquierda En fin El punto es que Esta mixtura Duró varios años Y esto Logró mantener A flote A Argentina Hasta que Empezó a tener Realmente las consecuencias De acabar lo suyo Y darse cuenta De que la mayoría De los tratados De libre comercio Los tenía con países Que No son muy Cercanos Hablando De territorio Más aún Más aún Con el tema De que Estados Unidos Está Hey Hey Ahí Fiscalizando Estás en mi patio Por lo tanto Yo estoy Progresando Y estoy Viendo con quien te juntas Y con quien no Entonces claro Guerra de Rusia Con Ucrania Y diferentes conflictos Más Entonces Argentina dijo Ok Estoy obligado Obligado A tener más Contacto Con mis vecinos Con Chile Con Bolivia Con Paraguay Con Uruguay Con Brasil Con Estados Unidos Entonces ¿Por qué? Porque se está agotando Los recursos Y al hacer eso Argentina cayó En una Debacle Ahora claro Salió el pensamiento De que No es que nosotros Somos Argentina Y Argentina es lo mejor Mi ley Esa es mi imitación De mi ley Tendría que tener Más voz de saco wea Pero No importa Y apunto hacia arriba De que vamos Porque somos El mejor país del mundo Bla 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 A cambio de Venderle toda la wea A Estados Unidos Y Estados Unidos Te va a tender una mano Básicamente es como Pedirle un préstamo al banco Tú le pides el préstamo al banco Pagas tus deudas Con el préstamo del banco Y a quien le debes después Al banco Si pues bueno Es lo mismo Venezuela Todavía no opta Por lo que hizo Argentina Que puede ser un gran error ¿Por qué? Porque Maduro lo hizo Con fraude electoral Que aquí Quiero también aclarar Otro punto Y es que Maduro No fue electo Democráticamente A diferencia de todo El tema Kirchner En Argentina Que si fue electo Democráticamente ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer Esa diferenciación? Porque El tema Kirchner El tema Salvador Allende Algunos Boric dicen Pero Boric no Digamos Pero Todo ese tema Digamos Fueron elegidos Popularmente O sea La gente La gente fue Y votó Maduro no Maduro Originalmente Era el primo Ya De Hugo Chávez Y Hugo Chávez Si fue electo Democráticamente ¿Por qué hago Este hincapié Y este inciso? Porque mucha gente dice No es que la dictadura En Venezuela Empezó con Hugo Chávez Mentira La dictadura Empezó Con Maduro Que ahí hay que empezar A ojo A ver cosas Porque también Hay dictadura En Cuba Porque En Cuba No hubo elección Como tal Ya Que es muy distinto También No hacer elección A cometer Fraude electoral Porque aquí Evidentemente A todas luces Lo que pasó en Venezuela Fue un fraude electoral Y no es lo mismo Ahora Si la solución es Volverse nacionalista Y decir No pero es que Venezuela Tiene que lograr esto Esto y esto Porque claro Lo que está haciendo Venezuela Hoy en día Es agotar Sus propios recursos Tal como lo hizo Argentina En su minuto Por eso está sumido En una crisis económica Política Social Entre muchas otras Pero Para todos los que dicen No es que la solución Es colocar mano dura Mentira No es la solución Y está comprobado O sea mira como está Y ti Con mano dura Por ejemplo Mira como estuvo Chile Hace unos 2-3 años Con mano dura Mira como estuvo Brasil Con Bolsonaro Hace unos años Digamos que No era Oh Que bien es tan Madre mía Weón Como les fue la raja Pues no Digamos que es como que No No es la verdad Mira como está Argentina Ahora con mi ley Entonces Yo A ver Yo lo Lo tomaría con pinza Aún así Creo que lo que cometió Aquí en este caso Es como mira Yo soy de izquierda Pero no por eso voy a decir Oh Tiene razón lo que está diciendo Este weón de Maduro Porque no es verdad ¿Cachai? Que yo piense Una idea política similar No quiere decir que Que tenga que aplaudir Toda la weá que hacen La izquierda Porque no es verdad No es así O sea acabo de mencionar Cuba y Venezuela Por poner un ejemplo Corea del Norte Es otro ejemplo No voy a aplaudir Pero si te puedo mencionar Rusia Porque claro Si vamos a mencionar Los ejemplos malos También mencionemos Los buenos Rusia Mencionemos China No sé Ah Porque hay que ir Mencionando también Todas Hay que Hablar Para todos lados Bueno En fin El punto es que Estados Unidos lo que quiere Es el petróleo de Venezuela Y para tener el petróleo de Venezuela Tiene que tener un candidato Que sea de derecha Eso es lo que está pasando en Venezuela En resumidas Muy resumidas cuentas O sea Te di todo el ejemplo Contexto histórico Pero lo que está pasando Hoy en Venezuela Es que Estados Unidos Apoyó un candidato Ese candidato Se postuló a la presidencia Y perdió Con fraude electoral Porque Por votos Ganó Entonces Ahí está el conflicto ¿Qué sucede ahora? No lo sé O sea Yo me imagino que la ONU Debería haber una intervención Política Repetir También te digo Y esto lo dije en el podcast De que se tendría que haber hecho Votación Clásica O sea Con voto Así Con lápiz Porque digital Es más fácil manipular Es más fácil ocultar las cifras Es Digamos que es como que Le diste pauta también Para que esto sucediera O sea Yo lo veo por ese lado también Ahora Ojo Que Este otro tema también Con todo lo que está pasando en Venezuela Porque la pregunta va para allá Y creo que la siguiente también De que Con todas las manifestaciones Se logrará algo Yo creo que no O sea Es que Yo creo que Derechamente Lo que aquí Se tiene que lograr Es con lobby Y para tener lobby Tienes que tener poder Y para tener poder Estoy hablando Derechamente De la Unión De la Unión Europea De la ONU De los países De aquí De América Porque realmente Bolivia Por ejemplo Aceptó los resultados Por poner un ejemplo Entonces No sé Pero Tipo Empezar No a invadir Venezuela No Pero sí que intentar Negociar democráticamente O sea Chile se ha ido A boquillazos Con Venezuela A tal punto Que ya no está funcionando Si no me equivoco La ¿Cómo se llama? La embajada de Chile En Venezuela Entonces Hay como un montón De conflictos De ese tipo Aunque hay países Que están a favor De lo que está pasando Con Maduro Entonces Como que Pucha Yo creo que las manifestaciones Lo que están haciendo Única y exclusivamente Es Mostrar A las personas Comuna y corriente O sea Yo Mis suscriptores La gente que está viendo Estos videos ¿Cómo es Venezuela Hoy en día? Con crueldad Con maltrato Con restricciones Básicamente Como cualquier dictadura Sucedió También te lo digo Desde mi punto de vista Periodístico Y comunicacional Te puedo decir Que con Venezuela Se muestra todo Con Colombia Y Chile No fue así De hecho Hay videos En mi canal secundario De Chile 2019 De Colombia 2020 O 2021 Creo que fue Y Perú Empezó un poco antes Perú creo que fue El 2018 17 Y eso no sale En la tele El intento De golpe de estado A Bolivia Tampoco sale Curioso Porque quien administra Los medios de comunicación Este mismo Incluso Youtube Lo administra Google Y Google es Ah claro De Estados Unidos Curioso Curioso Porque Así se muestra Pero Venezuela Sí Venezuela todo Todo Venezuela es malo Venezuela es malo Todo es malo en Venezuela Y sí Técnicamente sí Es verdad Pero claro Cuando en Chile Habían matanza Cuando en Chile Habían tortura Cuando estaban Bueno yo estuve ahí O sea no es que me lo hayan contado Yo estaba ahí 2019 Estaba ahí weón Al lado mío Le dispararon A una chica Al lado mío O sea Para que digamos Que todo Aquí va Así no Entonces Yo Me tomaría un poco más Con recaudo Con mesura Porque No estoy avalando Lo que está pasando En Venezuela Lo digo por décima vez Porque bueno Aquí después la gente dice No pero es que ¿Cómo estás diciendo? No Y vuelvo a repetir Esta wea Lo que estoy diciendo Es que Hay que medir Con la misma vara Y eso no se está haciendo Evidentemente O al menos No se hizo Acá La gente El 2019 En Chile Murió gente Cero justicia Cero De hecho Le hicieron hasta una calle Al presidente Que ahora está siendo Investigado de nuevo Pero ahora está muerto Claro Se suicidó A ver Hay gente que dice Que se suicidó Yo no creo Yo creo que murió Pero Ahora se está haciendo La investigación Claro Ahora 2024 Ahora que murió ¿Por qué cuando era presidente No? Se hizo una acusación Constitucional Y tampoco Entonces como que Sin más Pero claro Si es Venezuela Si Y aquí yo me meto Un caso de gente Que conozco Gente que conozco Con la cual Me he enojado muchísimo Porque ponen eso De fuerzas Venezuela Pero cuando estaba pasando Lo de Chile Están marchando Estos hueones de nuevo Es como claro Que marchen en Venezuela Pero que marchen aquí en Chile No ¿Cómo se te ocurre Que marchen en Santiago? No Entonces Bueno No sé Además Chile Creo que es el tercer país Con más venezolano En Sudamérica Porque creo que El primero es Colombia El segundo es Perú Y el tercero es Chile Por Digo que yo Por cercanía igual Entonces No sé Un poco de Yo diría Un poco de De mesura De tranquilidad Y de no pelear Batallas que Que no te corresponden No O sea Yo no me meto A A meter Yo no me meto A apoyar batallas Que no Me corresponden a mí Entonces me carga Que haya gente Que sí lo haga Eso se llama Apropiación cultural ¿Ya? Así que Bueno No sé Ahí lo dejo Ahí Para que se mencione Para que lo Ah Para que lo comenten Así que Ocho minutos Duró el resto del video Todo lo demás Es ligado a Venezuela Y al tema este Así que si vamos a hablar De dictadura Hablemos de las buenas Y de las malas Todas las dictaduras Son malas Solo hay que medirlas Con la misma vara Y no hay que hacer excepciones Como Acá en Chile Pinochet Para algunos es Dios Y era un dictador Asesino Al igual que Maduro Pero claro Como es de derecha Para que vamos a decirlo No, no Eso no pasó Eso no sucedió Pasó en todos los países De Sudamérica En Uruguay Que fue la más larga De hecho Pasó en Argentina Pasó en Chile Pasó en Bolivia Pasó en Perú Todas de derecha Mandadas por Papi Estados Unidos Todas Pero No De eso no se habla Porque vamos a hablar De eso Si eso está en el pasado Pasado Pisado El doble estándar Así que Bueno Espero que les haya gustado Muchísimo Suscríbanse Si no lo están Déjenme su comentario Sobre cualquiera De las preguntas O respuestas Dejen su opinión También Sobre el tema Venezuela Yo voy a estar Atentos Leyéndolo Así que Nos vemos en un próximo videito Adiós Gracias por ver el video